Si, que has muerto es un hecho, y yo con despecho, canto tu canción, y vos, mi amiga, el hecho, tú le has puesto el pecho a la situación, y te canto a dos, vos y yo. Antonia, vos y yo, Antonia, y el helecho, desecho, vos, vos y yo, Antonia, y el helecho, maltrecho, dejaste un nido desecho, un hueco en el lecho, de mi habitación, y hoy, el cielo es un techo, y yo te miro y te estrecho, en mi corazón, que te canta vos, vos y yo, vos y yo, y el helecho, Antonia. Vos, vos y yo, vos y yo, y el helecho, Antonia. Vos y yo, vos y yo, y el helecho, Antonia. Vos y yo, y el helecho, Antonia. Vos y yo, y el helecho, Antonia. Vos y yo, vos y yo, y el helecho, Antonia. Vos y yo, el helecho, desecho, desecho, Antonia vos y yo Antonia Antonia y él el hecho maldrecho Antonia